La lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman Tomen vino y leche sin pagar ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan Y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme, atentos y comerán bien Saborearán platillos sustanciosos Préstenme atención, vengan a mí Escúchenme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Cumpliré las promesas que hice a David Abres tú la mano Señor y nos sacias de favores El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Abres tú la mano Señor y nos sacias de favores Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y nos sacias de favores El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Abres tú la mano Señor y nos sacias de favores De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos ¿Qué otra cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos Gracias a aquel que nos ha amado Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni los demonios Ni el presente ni el futuro Ni los poderes de este mundo Ni lo alto Ni lo bajo Ni criatura alguna Podrá apartarnos del amor Que nos ha manifestado Dios En Cristo Jesús Evangelio según San Mateo Jesús habiendo oído esto Se retiró de ahí en una barca A un lugar solitario La gente al saberlo Fue a pie de diversas ciudades en su busca Al desembarcar Jesús Vio mucha gente Sintió compasión de ellos Y curó a sus enfermos Al atardecer Se le acercaron los discípulos diciendo Este lugar es desierto Y la hora es ya pasada Despide a la gente Para que vayan a los pueblos Y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros de comer No tenemos aquí Más que cinco panes Y dos peces Dícenle ellos Traedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente Reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes Y los dos peces Mirando al cielo Los bendijo Y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos Y se saciaron Y los discípulos recogieron Doce canastos llenos de trozos de pan Que habían sobrado Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!